La vida es una encruzcada de camino Que parte igualmente hace perder Como un vagabundo te sorprende la pobreza La ambición y el dinero que lleva a la petición Y el placer no está en felicidad Y el engaño, la desobediencia es la maldición Consiga la corriente del mundo Más bien transforma tu vida En el mundo, renovación interior El alumno decía Cristo La vida es una encruzcada La vida es una encruzcada Que parte igualmente hace perder Como un vagabundo te sorprende la pobreza La ambición y el dinero que lleva a la petición Que el placer no está en felicidad Que el engaño, la desobediencia es la maldición Consiga la corriente del mundo Más bien transforma tu vida En el mundo, renovación interior Más bien transforma tu vida 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 Más bien transforma tu vida